Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy le voy a compartir imágenes de Thalía retomando su faceta como actriz. Esto en la serie que va a promover próximamente en Internet. ¿Qué tal que te encontraras a Thalía vestida de mucama? Así como lo oye. Y es verdad, esto lo hizo para su nuevo programa Así es como lo hacemos en su canal de Internet, que será una serie de episodios web grabados exclusivamente para el canal de la cantante. En su primer capítulo, la actriz vivió por una mañana lo que una señora de servicio de hotel hace todos los días. Thalía convivió con Marisol Chatao, originaria de Chile, a quien le preguntó sobre su oficio. La mujer le pidió a la cantante que se pusiera el uniforme para poder guiarla y enseñarle cómo se trabaja. La actriz y cantante se dio cuenta de que no es nada sencillo y en más de una ocasión, la señora le llamó la atención por no hacer bien las cosas. ¡Talía! No, estamos trabajando. No, pues es que no encuentro la tabla. Thalía terminó con un leve dolor de espalda. Quedó sorprendida por la fuerza y entrega de Marisol en su labor. La guapa esposa del empresario Tomi Motola asegura que se le ocurrió realizar este tipo de cápsulas para sentirse más cerca de su público y divertirse juntos. Con información de Larisa Besel. Larisa, gracias. Nomás hacemos la cámara. ¿Qué le pareció pasar los años y no dejo de escuchar el tonito, el timbre de voz de Thalía? Ay, oye. Estoy cansada, ya no puedo más. Ya no quiero trabajar y con esto me acerco a mi público. Qué bueno, eso se agradece, ¿no? Ver una mujer tan versátil como madre, esposa de un magnate, cantante y bueno, ahora... Y Mucama. Y Mucama, ¿no? Y Mucama, o sea, en la cúspide de su carrera. La historia completa, usted puede disfrutarla, checarla en internet, perdón, si fue de su interés. Agradece a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.